¡Ay, soy suena, llegamos! ¿A dónde si esto no avanza? A dos kilos menos de pérdidas. Estas bicicletas son maravillosas para que toda la familia se divierta y haga ejercicio en su casa. Tiene inversión calírica, sin smog, son maravillosas. Vean qué línea italiana bellísima. Tiene su velocímetro 290 mil pesos. Esta línea inglesa con asiento anatómico, forrada, velocímetro, profesional para hacer ejercicio, 330 mil. En cualquier lado cuestan el doble. La compran hoy y la pagan hasta que están flacos. ¿Hasta febrero y los intereses? Los arrancamos de nuestra utilidad. ¡Corran, corran la voz! ¡Eso solo encabó!